Autoridades del Ministerio de Salud de MinSA inauguraron la rehabilitación del pasillo central del hospital Manolo Morales en Managua. Estamos inaugurando la rehabilitación del pasillo central. El pasillo central es una estructura muy importante para nuestro hospital porque es la que conecta las diferentes áreas importantes de nuestro hospital, como lo que es el área crítica, el área de emergencia, la parte de radiología, los quirófanos, la unidad de la terapia intensiva y aparte de eso también las salas de hospitalización. Es una obra que va a beneficiar a la mayoría de los nicaragüenses, ya que somos un centro de referencia nacional de todo el país. A diario nos visitan pacientes de la región del norte, de la región del Pacífico y creo que esto va a dar satisfacción a los pacientes y a los familiares de pacientes para que gocen de una mejor atención. A diario, bueno, esta obra va a beneficiar a más de 128 mil nicaragüenses. A diario nosotros recibimos acerca de entre 1.500 pacientes que nos visitan en la consulta externa y más de 1.000 pacientes que están o que nos visitan en la parte de hospitalización. Nosotros contamos con 207 camas de pacientes los cuales están hospitalizados a diario, pero obviamente pues que la demanda de nuestros hospitales es bastante grande y obviamente pues que estos pacientes se van a beneficiar. La rehabilitación del pasillo central tiene un monto aproximado de más de 5.6 millones de Córdoba, los cuales están invertidos en lo que es la cubierta metálica, lo que es el techo, la iluminación y lo que es el piso también con lo que es la cerámica. Creo que es un gran aporte para la sociedad porque no solo los pacientes sino que también tiene beneficio los acompañantes, los que vienen a visitar acá, porque sabemos que los beneficiados acá no solo son los que están en una sala esperando alguna recuperación, sino que la familia también, los que vienen a verlo, ellos ven y se sienten creo acogidos con ese gran beneficio porque en mi caso yo soy acompañante de uno de los que están en oncología. Para Noticias 12, Gloria Campos.